Salta, 17 de febrero de 2017, en veredicto en la causa 120.807 del año 2015, la sala 1 del Tribunal de Juicio de Juárez I, condenando a Juan Rosario Mazones, a Dios Chicho, de N.I. de Millones, 7.516, Argentina, nacido el 21 de abril de 1952 en Campos Santos, hijo de Rosario y de Juana José Patizana, de la demás condición en personal de los poblantes en Álvaro, a Manuel Santiago Amador, alias Armista, de N.I. 21.318.562, Argentina, nacido el 26 de septiembre de 1970 en General Güemes, hijo de Santiago Felipe y de Médico de Lupe Morales, de las demás condición en personal de gobrante en Nauro, y a E. Liceo Valdés, de N.I. 30.731.284, Argentina, nacido el 26 de noviembre de 1984 en Nicaragua, Jujuy, hijo de Carmelo y Felisa Benítez, de las demás condición en personal de gobrante en alto, a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y costa, por resultar coautores penalmente responsables del derecho de corrupción de menores, en los términos del artículo 125, 26, 45, 29, inciso 3, 40 y 41 del Código Penal. Según, imponiendo a los penados Juan Rosario Mazones, Manuel Santiago Amador y el día de Liceo Valdés, de las condiciones personales ya consignadas y por el término en tres años, contado a partir de las fechas que la presente quede firma, la obligación de constituir domicilio, la de presentarse dentro del 10 primeros días de cada minestre durante este tribunal, abstenerse de abusar del consumo de bebida alcohólica y del consumo de sustancias toxicas, todo es donde la rueda del término de prueba, bajo percibimiento de revocarse la condicionalidad de la pena impuesta en los términos del artículo 27 del Código Penal. Tercero, remitiendo al fiscal penal que por turno hizo la corresponda, copia certificada de las piezas pertinentes referidas a los testimonios de en orden de la posible comisión de delitos y falsos testimonios, artículos 475 y 455 del Código Procesal Penal. Cuarto, disponiendo que el destino de los elementos secuestrados se determine una vez que la presente se encuentre firma. Quinto, ordenando que por secretaría se confeccione el acto pertinente, se libre los oficios de ley, fijando audiencia para el quinto guía y a partir de la fecha a las 13 para dar lectura a los fundamentos que, junto con este veredicto, integrarán la sentencia. Sexto, cópiese y registre. Gracias. 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 Gracias.